Música Solo la muerte podrá separarnos Fueron las palabras que un día dijiste Más fue mentira y tu promesa olvidaste Infame traidora porque, porque me engañaste Más fue mentira y tu promesa olvidaste Infame traidora porque, porque me engañaste Ha de llegar el día que pagarás tu ausencia Sufrirá, llorará, como he sufrido Pero recuerda ingrata Que un día despreciaste El corazón de un hombre que te quiso hacer feliz Pero recuerda ingrata Que un día despreciaste El corazón de un hombre que te quiso hacer feliz ¿Cuál? 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 ¿Eres dedicado? ¿La tía de la madre? ¿Cuál? ¿Cuál es el lugar de estar? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay barro altina? Solo la muerte podrá separar Fueron las palabras que un día dijiste Mas fue mentira y tu promesa olvidaste Infame traidora, ¿por qué? ¿por qué me engañaste? Mas fue mentira y tu promesa olvidaste Infame traidora, ¿por qué? ¿por qué me engañaste? Ha de llegar el día que para tu ausencia Sufrirás, llorarás como he sufrido Pero recuerda ingrata que un día despreciaste El corazón de un hombre que te quiso hacer feliz Pero recuerda ingrata que un día despreciaste El corazón de un hombre que te quiso hacer feliz Buena, buena, buena